El técnico del Olimpia Héctor Vargas quiere mantener el primer lugar de la tabla de posiciones, pero dice estar consciente que no será fácil. Olimpia logró su objetivo inmediato, conseguir el primer lugar de la tabla de posiciones al término de la primera vuelta. Sí, me gusta, me gustan muchas cosas que hace el equipo, tenemos que seguir corrigiendo, hay algunas otras que tenemos que cambiar y que tenemos que corregir. Por ahí por ejemplo contra Victoria no me gustó que no se presionó arriba, se lo hice ver a ellos. En este partido estuvimos un poquito mejor, pero tenemos que seguir mejorando eso, presionar más arriba para que atrás tengamos menos problemas. Y realmente ahí es un partido en donde hay que agarrar la pelota con personalidad, manejar el partido y bueno. El técnico Albo es de la idea que el plantel debe mantener el primer lugar hasta el final del torneo. Para ello se trabaja en función de encarar su siguiente rival, la Real Sociedad en Tocoa. Realmente es una cancha que hay que ir concentrado, hay que ir convencido, no hay que poner excusas y hay que buscar la consolidación de un lugar que lo hemos buscado desde que empezó el primer partido del campeonato. Según la estadística, los Albo nunca han ganado en la cancha de Tocoa. Tengo entendido que la estadística dicen que no, pero yo con Victoria hemos ganado 2 a 0 con un gol de Copete y de área allá, así que es una posibilidad. Bueno, veremos, hay que jugarlo y hay que tratar de ir, yo siempre digo lo mismo, los récords y las cosas son para corromperlo o para que los plazos se acorten. Entonces hay que ir buscando nada más, sin excusas como le pedía a ellos, sin excusas, pero hay que ir con toda la intención de ganar. Gracias.